Les había mostrado un poco cuál era el trabajo que estábamos haciendo en la zona 1 alrededor de la casa, en las huertas o en los jardines. Y estos eran espacios que se iban conquistando con cultivos hortícolas en asociación unos con otros. Comenzábamos con abonos verdes de avena y leguminosas, como las habas. De esto siempre había mucho porque era una forma de ocupar el espacio vacío. Y como los espacios se iban diseñando poco a poco solos, bancal por bancal, con este diseño de intercultivos, la idea era poner una alfombra de frutillas, seguidas de otras plantas más grandes, que éstas a su vez hacían protección a los renuevos de otras que después pasarían más adelante y así sucesivamente. Todo en una fase de experimentación y de nuevo conocimiento. Cuando llegó la primavera explotaron los bancales y mostraron las habas, que era una imagen que yo prometí. Porque bueno, pudimos ver desde el anterior video todas las semillas cuando las iba colocando. Así que ahí tienen una imagen. Con mucho riego empieza a tomar forma el bancal. Logramos también un espacio grande de papas en dos sectores, que fueron saliendo de a poco y dieron buenas cosechas. Para cuando terminó el proceso de las habas, fuimos cosechando y tumbando. Haciendo este doble trabajo de conseguir un provecho y además devolver a la tierra abono para continuar trabajando la tierra del bancal y mejorarla. Que ese es nuestro propósito. Tomamos las habas en la parte de las hojas. Las incorporamos de vuelta al suelo y así es que empezamos este bancal. Lo vimos crecer desde el principio. De la nada a este mar de habas que terminaron dominando mucho más de las demás especies. Se nos fue un poco de las manos. Pero bueno, ahora está haciendo un rico suelo para la generación que viene, la próxima. Por eso estamos haciendo espacio en estos costados. Ya son las habas cosechadas, a veces también se filtran algunos frutos. Y está bueno también porque vuelven a crecer solos. La actividad en la ruta es mayor por el horario. También aprendemos a leer los sonidos. Y acá hay avena, pero esta avena no fue cultivada. Salió del legado. Había un círculo que habíamos estado trabajando desde el 2017. Que año a año iba pasando por diferentes estados. Cuando llegó el verano, a fin del 2018. El círculo estaba radiante. Con todas las especies de abono verde que utilizamos. El lino, la avena, las habas. Y todo esto es provechoso como conquista del espacio. En vez de que haya pastos inservibles. Por lo menos hay trigo y hay un uso útil. Por lo menos para darle a las gallinas. En este caso. Mirá este racimo. Si yo tiro esto. En un lugar para volver a empezar. Estoy usando los mismos recursos que usé hasta ahora. Con un puñado. Esto salió del círculo. Acá está el círculo. Como lo recuerdan. Ahora. Empezamos a diseñar como. Que va a pasar adentro. Y bueno. Y tomamos esta parte de acá adelante. Y dejamos un borde. De naturaleza. Viva. Amarilla. Nos gusta. Esta visual. Como de pastizales y cereales. Y mucho lino. Muchas pelotitas de lino. Lo bueno es que. Bueno. Es una demostración de conquista. Y ya para. Enero del 2019. Mientras cosechábamos. Los otros espacios. Este círculo se fue cortando. Y se fue aprovechando. La tierra. Para. Para nuevos cultivos. Cuando llegó el otoño del 2019. Ya las papas. Habían crecido. Estas no eran papas para cosecha. Sino que. Más bien. Habían estado ahí. Para ocupar nuevamente los espacios. Dejar que abran la tierra. Habían salido nuevos legados de lino. Y bueno. Y bueno. Ya para la próxima primavera. Tenemos un sector completamente nuevo. Para. Para aprovechar. Y de este otro lado. Tenemos como la tierra tal cual es. O lo que sería ese círculo. Si. Si no. Hiciéramos estos trabajos. De abonos verdes. Podemos ver que hay. Bueno. Tierra. Con pastos. Y hay. Especie de gordolobo. Le dicen tabaco de indio. Es una especie que crece en suelos ácidos. Así que ya nos está indicando. Más o menos. El nivel de pH. Del suelo que estamos tratando. Y bueno. Hay diferentes especies de pastos. Algunas. Algunos yuyos. De flor. Y bueno. Este espacio se. Trabajó todo. De nuevo. Y se empezaron a conquistar espacios nuevos. Ya para el otoño. Del 2019. Empezamos a. Hacer los trabajos de escarbe. Y de abonado. Para que la próxima primavera. Hayamos conquistado. El doble de espacio. Que habíamos conquistado el año anterior. Así las extensiones de la huerta. De estos jardines comestibles. Se van agrandando. Se van formando. Se van haciendo y diseñando. Alrededor de la casa. Y tratamos de usar. Todos los bordes que podamos. Haciendo una especie de canteros. Donde podemos cultivar choclos. Este año tuvimos muy pocos. Porque es una semilla muy especial. Que nosotros. Nos fue entregada. De acá. De Puyén. De. De una familia. Así que son choclos. Cuidados. Durante muchos años. No teníamos mucha fe. De que fueran a salir. Porque tenían varios años. Las semillas guardadas. Pero bueno. Tuvimos. Lindos resultados. Muy provechosos. Muy divertidos. Y. Y ahora. Todas las cosechas. Probamos algunos choclos. Pero obviamente. Las semillas. Las guardamos. Y. Nuestro plan. Para fines del 2019. Y principios del 2020. Es. Una buena cantidad. De cosecha de choclo. Estamos hablando. De poder colocar. Unas 100 plantas. También tuvimos. Una cosecha. Muy pequeña. De quinoa. De gaia. Para esta primavera. Del 2019. También estamos. Esperando. Ansiosamente. Poder. Replicar. Estas plantas. Y. Y aprovechar al máximo. Lo que podamos. Del cultivo de quinoa. En esta latitud. Y. 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 Y.